Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 2 del corregimiento La Fortuna, en el que un carro de placas BTU486 chocó con la parte trasera de una tractomula de placas S63343. Al parecer, los daños solo fueron materiales y no hubo heridos de gravedad. Unidades del Cuerpo de Bomberos, La Cruz Roja y la Policía del Magdalena Medio asistieron al lugar de los hechos para atender la emergencia. Según se puede evidenciar en las imágenes, el carro habría recibido la peor parte en lo que daños materiales se refiere, mientras que la tractomula resultó con daños leves.